Sol Pereira. Sol Pereira, qué bueno, escuchar buena música, compartir con vos tu novedad. Gracias Sol, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a ustedes por la invitación y perdón ahí que no sé qué pasaba con el audio. No, todo bien. Además, viste que estamos todos acomodándonos, los periodistas también, porque ahora todo es videollamada. Todo es videollamada, sí. Me imagino, sí, sí. Es muy raro, pero bueno, hay que adaptarse. A propósito de eso, ¿cómo te fue a vos con la pandemia, con la cuarentena? Vos venís lanzando nuevo material, ya vamos a mostrar tu video al final de la nota, pero te encontró en este momento vos trabajando y produciendo, editando. Sí, estoy sacando un disco nuevo, que lo voy sacando por sencillo. Justo el viernes pasado, el viernes 22, salió el primer adelanto de este disco, se llama Fotos, salió con un videoclip que se filmó en plena cuarentena. Yo pasé la mitad de mi cuarentena en México porque había ido de gira en febrero para allá y terminando la gira, cuando me quise volver, fue cuando sucedió un poco todo esto y bueno, quedamos allá. Entonces, filmamos, avanzamos en lo que se podía y con las características de un video de cuarentena. Y bueno, sacamos la canción ahora, así que andamos activos con este disco, pero bueno, desde casa. Bueno, buenísimo. ¿Vos sabés que te preguntaba eso? Porque claro, es lo que conversamos con los artistas estos días, ¿no? Los encontró la cuarentena, la pandemia, cómo enfrentar este momento, muchos adaptándose a hacer shows, video streaming, por ejemplo. Y a muchos que los golpeó mal, mal, ¿no? Verdaderamente, bueno. Y sí, en general yo creo que a todo el ambiente artístico, la gente de teatro, la gente de la música, o sea, no se puede hacer nada. Para la gente que vive de los shows y el teatro en vivo con gente, está muy complicada la situación, así que también hay que repensar, reinventarnos para poder seguir avanzando y ver qué otras cosas se proponen mientras tanto, ¿no? Mientras esto pasa. Pero bueno, hay que surfear la ola, como siempre he dicho. A vos te encontró, bueno, un poco que ya estás allano. En México te perdimos, ya de cordobesa le queda poco. Esta cosa de la globalización... No creas, no creas. Tiene muchas raíces para acá. No, jamás. Jamás. Nunca. Estas cosas no se pierden, las raíces no se pierden. Uno elige si las quiere perder, pero yo no las perdería jamás. Bueno, te viniste, te viniste, te encontró, pero bueno, lograste volver a la Argentina. ¿Estás en Buenos Aires ahora? Ahora estoy en Buenos Aires, sí, sí, sí. Muy bien. Bueno. Con ganas de ir para Córdoba, pero bueno, está complicado, no se puede. No se puede. Quieta, así, como metiendo agarrada. Ya falta poco, ya falta poco. Bueno, recién decíamos, te encontró este momento, estabas haciendo un nuevo trabajo, Sol produciendo, y el año pasado conocemos una parte de este nuevo trabajo. Vino como dividido este nuevo trabajo, Sol, ¿es así? Sí, son dos discos EP, son dos discos cortos a duración, digamos, dos discos de seis canciones cada uno. Resisto, que salió el año pasado, que también salieron primero un par de singles, y luego en diciembre salió completo, en el que estuvo la colaboración con Julieta Venegas, con un trío de República Dominicana que se llama Mula. Y en este disco nuevo, que salió este primer adelanto, hay una colaboración con un artista de Guatemala, un hip hopero de Guatemala que se llama Beat James, también va a haber otras, y van a ser seis canciones que van a salir en este nuevo EP que se llama Existo, que es como la contracara. Si esto fuera un disco de vinilo, tendría como un lado A y un lado B, este podría ser como el otro lado de ese vinilo. Pero son dos discos primos, pero a la vez dos discos diferentes. Bien, bien. El primero, Resisto, este es Existo. Exacto. Bien. Y con respecto a los sonidos, Sol, ¿qué nos puedes contar de esta nueva parte de tu material? Bueno, es un disco básicamente electrónico, o sea, todo lo que tiene que ver con la instrumentación, la electrónica tiene un protagonismo muy fuerte. Puede haber algunas guitarras, algunos vientos tocados, bueno, obviamente yo estoy cantando ahí, pero se encaró desde otro lugar. El año pasado y el anteaño tuve la posibilidad de participar en varios festivales, tanto en Europa como en América Latina, y como que empecé a definir más un nuevo sonido que quería buscar, que tiene que ver con un estilo que se llama World Beat, que es como música de raíz, del pop, el rock, pero mezclado con la electrónica. Entonces empecé a indagar por esos lados musicales, y estos dos discos tienen ese sello absolutamente, que ya de alguna manera había coqueteado con eso en mi primer disco en el 2009, pero ahora lo retomé como a pleno. También son ritmos muy bailables, cosas que hasta pueden llegar a tener como una sonoridad medio afro, medio folclore de América Latina, pero con esta onda de la música electrónica, No le tenés miedo, ¿no? A nada, a los cambios, a las modificaciones, a las innovaciones, absolutamente nada. No, digo porque hay que bancársela, hay que tener, bueno, coraje, por decirlo de alguna manera, para los cambios también, para no seguir haciendo lo mismo, para modificarse, para adaptarse, y te bancás, ¿eh? Creo que si uno por ahí en el arte es como que es más atrevido, también consigue cosas más interesantes, ¿no? Como que quedarse en algo que ya encontró y cómodo. Riesgoso también, decía también, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Bueno, Sol, lo mejor para vos, a propósito de esto, claro, no te vamos, no vamos a dejar nuestro público sin escuchar de lo que venimos hablando, así que agradecemos muchísimo tu comunicación. Nos vamos a despedir con fotos, ¿no? Claro que sí. El video realizado en cuarentena, muy loco eso, ¿no? Pero yo lo vi, me encanta. Sí, sí, yo soy mi propia camarógrafa, imagínate. Como es ahora todo, ¿viste? Es así. Obvio, sí. Que se termine esta cuarentena y a presentar este disco acá en Córdoba, ¿sí? Un beso grande, Sol. Eso, les mando un abrazo gigante a todas las cordobesas y cordobeses. Y a ustedes, gracias. Muchas gracias, Sol. Bueno, ahí estaba Sol para ir contándonos acerca de este estreno, este video rodado, como decía ella, este, con sus propias manos también. Un video muy particular en cuarentena, pero que anticipa parte de esta nueva placa que se llama Existo. Y el tema es fotos. Y habla un poquito de esto también, ¿no? ¿Viste? De esto del video selfie, de la foto, de lo virtual, con muy buen ritmo, muy lindo. Bien, lo vemos. Dale. Salpera, ya, vamos. No sé quién sos, nadie nos presentó. Sé cuánto vale un corazón para vos. Se vende como mercancía tan pobre y vacía. Un fotomontaje abrazado a la suerte. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash. Busca algo más. Hay vida atrás del flash. Yo sé que hay algo más. En una pantalla, sin pasar la raya, la vida un dibujo de lujo es. De triunfo barato que dura un rato y te vas vendiendo una y otra vez. Como mercancía tan pobre y vacía. Un fotomontaje abrazado a la suerte. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash. Busca algo más. Hay vida atrás del flash. Vos, veo, 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 veo tantas fotos de gente sonriendo, pero por dentro nada más estás sufriendo. Vos podés pintarme la vida como quiera, vos podés mentirme detrás de una barrera, pero la realidad está detrás de esa cámara. Lo que tú no ves, lo que no se capta, no te confundas. La vida es otra cosa, la realidad se mira, se está. Gracias.